Mañana además entramos en el verano astronómico y será el día más largo con la noche más corta del año y además llega el calor. Vamos a verlo a través de la imagen del Meteosat, esa gran masa de aire cálido que llega desde el continente africano es la que nos va a acompañar a lo largo de todo el fin de semana intensificando el calor. Y por tanto, esta tarde estamos pendientes de las tormentas que ya se gestan a estas horas en puntos sobre todo de Teruel, el interior de Castellón, serán importantes también al norte, en el Pirineo de Girona, también el interior de la Comunidad Valenciana entre la Líndia de Valencia y Alicante, atención también en la isla de Mallorca, la Tramontana y se pueden dar en algunos puntos del sudeste. Y mañana, por tanto, empieza el fin de semana con en general un tiempo soleado en casi todo el país, aunque todavía, además de la calima, estaremos pendientes de las tormentas en el interior de Castellón, Teruel, también el Pirineo o en la Ibérica, pero en general tiempo soleado para todos. Y vamos con las temperaturas porque, como decimos, siguen subiendo. Mañana ya estaremos casi cerca de los 36 en el Valle del Guadalquivir o 30 en el Valle del Ebro y donde van a pasar calor también.